¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Arriba esos puños! ¡Todo, todo el mundo! ¡A ver! ¡Todo! ¡Por la dignidad de nuestro pueblo! ¡Arriba! ¡Arriba esos puños! Nos mostran su falsedad Los patitos de gobierno ¡Arriba! ¡Arriba esos puños! ¡Para todos los golpitas! ¡Arriba esos puños! ¡Escapan a la verdad! ¡Cuando el pueblo se revela! ¡Se revela! ¡Ecuadrón! ¡Se revela! ¡Espera! ¡Eпа! ¡Espera!!! ¡Espera! ¡Ewynelio! ¿E toque el...? ¡Epa! ¡Epa! ¡Se revela! Más un cuadro general Reunión en la plaza central La crisis nos inundará Atención Los chicos ya no pueden mal Atención Los chicos perdían en paz ¡Vamos, la puta madre! ¡Somos hermanos o no! ¡Somos hermanos o qué! ¡Gracias por ver el video! ¡Somos hermanos o no! ¡Somos hermanos o no!